Hoy se requiere transparencia en el manejo de los recursos públicos y aquí el Ministro de Hacienda nos informa en el día de hoy que ha rebajado 2.270 millones de dólares en programas gubernamentales a partir de talleres entre la Dirección de Presupuestos y el Ministerio de Desarrollo Social. Pero este Congreso se viene enterando ahora, incluso no conocemos qué programas se rebajaron. Solo sabemos de una muy mala decisión como es rebajar las becas chiles, o sea, se opta por truncar la política de fomento de desarrollo humano calificados para el desarrollo que todos nosotros aspiramos en nuestro país. Yo quiero, Presidente, a través suyo pedir formalmente que se envíe el detalle de las rebajas de estos 2.270 millones de dólares. Se nos habla también, Presidente, de crear cinco fondos, como el Fondo de la Cultura, vacunas para pymes, y claramente en eso estamos de acuerdo. Pero lo que no se dice es que aquí ni siquiera se desviste un santo para vestir otro. Aquí se desviste el mismo santo y se viste parcialmente con la ropa que tenía. Porque este fondo de cultura se basa en los recortes que le han hecho al propio sector. Entonces, creo que eso es muy complejo y quiero insistir en que demandamos más transparencia de parte del Ministerio de Hacienda en estas tareas. Yo prefiero en que aquí no se nos diga, cuando se presentan estos tres vasos, elegir entre el Fondo de la Cultura, el Fondo de las Vacunas o Becas Chile. Yo prefiero que se rebajen los recursos a las Fuerzas Armadas o del Fondo de Incontingencia Estratégica. Creo que eso sería mucho mejor. Creo, Presidente, que tal como lo ha dicho una destacada economista en estos días, lo resumió muy bien, en estos últimos seis meses de crisis sanitaria y social, los cuatro mil millones de dólares que ha gastado el gobierno en protección social contrastan fuertemente con los más de catorce mil millones de dólares que ha puesto la propia ciudadanía de autoayuda, incluyendo el diez por ciento de retiro a las AFP. Entonces, creo que este presupuesto tampoco ha logrado entender en que aquí se requiere, frente a esta crisis social y económica, una mayor inversión del Estado en protección social. Lo escuché también del senador Letelier, en que como aquí se ha puesto de titular que este es el proyecto de presupuesto de la reactivación, no sé, Presidente, si el ministro de Hacienda estará escuchando. Me imagino que sí. Y se ha dicho, además, que es también el presupuesto del empleo. Sin embargo, dentro de los diez programas que ellos califican mejor en el ranking, no hay ninguno que diga relación con los temas de la calificación y particularmente del CENSE. Uno se pregunta, Presidente, ¿en qué país nos transformamos? Un país que ahoga los municipios a las universidades y mantiene exenciones tributarias a las rentas del capital. En este presupuesto no hay ninguna ayuda para que los municipios enfrenten los déficits que tienen porque han sido los primeros en atender las innumerables demandas sociales y no hay apoyos concretos para ello. Cuando aquí se señala en que estamos viviendo una situación compleja, yo les quiero decir que esto no es para todos los sectores complejos. Porque cuando uno mira educación, solo en el presupuesto de educación superior, este gobierno en esta discusión presupuestaria incorpora un recorte a los presupuestos para las universidades estatales en promedio de un 8,5%, un recorte para las universidades del G9 de un 15,4%. Sin embargo, hay partidas para las universidades privadas fuera del CRUCH que crecen en un 146%, como crece, por ejemplo, el Fondo de Desarrollo Institucional. Entonces, aquí cuando se dice que este ha sido un periodo complejo, no. Aquí lo que hace este proyecto de ley de presupuesto es mantener una lógica de privilegio para algunos sectores. Porque mientras le reduce presupuesto a las universidades del Estado, mientras le reduce presupuesto a las universidades del CRUCH, aumenta presupuesto para las universidades privadas fuera del CRUCH en algunas partidas de hasta un 146% como el Fondo de Desarrollo Institucional. Por cierto, presidente, no puedo sino manifestar mi profunda preocupación por los recortes que este presupuesto le entrega al sector de cultura, donde ya había recortado. Y creo que sería muy importante que el gobierno explique este Fondo de Cultura que ha señalado tan vehementemente, pero que explique cuánto se le rebaja a cultura para crear este mismo fondo para ellos. Eso, presidente, por ahora. Muchas gracias.